Información en vivo desde Chiclayo, los caceríos del distrito de Jallanca como El Verde, Soncorronco y el asentamiento Nuevo Horizonte son los más afectados tras las lluvias de regular intensidad que se registran en la región Lambayeque. Viviendas colapsadas que han dejado a 20 familias damnificadas y 150 afectados. Familias que lo han perdido todo y que no tienen ni siquiera dónde poder pasar la noche. En estos momentos, Carina, el equipo de Exitosas se ha trasladado hasta el distrito de Jallanca, provincia de la región Lambayeque y exactamente estamos en el asentamiento humano Nuevo Horizonte, donde la vivienda ha quedado, como vemos en imágenes, totalmente devastada, colapsada. Las pocas pertenencias que tienen han tenido que rescatarla y ponerlo en la calle. Estas familias no tienen dónde poder pasar la noche y los menores de edad son los más afectados. Vamos a conversar con los moradores de esta zona y, por supuesto, también con las familias que están afectadas. Señor, buenos días. Estamos en vivo, pero Exitosas es preocupante. La situación, hay más viviendas en riesgo a punto de colapsar aquí en este asentamiento. Sí, señorita, son como 10 moradores que están así como lo ven en esta casa que a punto de caerse. Yo soy presidente de este caserío Nuevo Horizonte. Me llamo Segundo Quintana Cabenillas. Yo pido a todo el Perú que estamos pidiendo ayudas para el caserío Nuevo Horizonte, para las firmadas como mismo ven acá, que necesitan. Somos una familia de sistema pobreza y necesitamos ayuda del alcalde de Jallanca, que pertenecemos a Jallanca y también nuestra provincia es Lambayeque. ¡Exitosa! Necesitamos el apoyo para esas familias y arreglar nuestras calles. Ojalá que ya no suceda más, porque los salvamos a un niño que estaba durmiendo acá. Como ustedes mismos, quizás sus padres estaban trabajando, pero ocurrimos los vecinos, le pudimos salvar que el niño estaba durmiendo en su casa y bueno, de todas maneras ya llegaron sus padres, pero no lo pudimos salvar esta casa. Nos salvaron ambas partes, de ambos lados, pero ya no la agua se le tumbó su cajita. Correcto, caballera. Es preocupante, Karina, la situación. Estamos con la propietaria de la vivienda. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Magaly Constantino Vázquez. Magaly, cuéntanos, ¿a qué hora colapsó tu vivienda? ¿Ustedes se encontraban al interior? ¿Tus niños están en estos momentos en buen estado de salud? Sí, ayer más o menos a las seis de la tarde ocurrieron las fuertes lluvias y todito se inundaba. Tratábamos de tapar, de hacer canales. Si no se podía, yo con mi esposo y mi hermana que está aquí, estaba con los niños y el bebé. Y los niños gritaban, se desesperaban, ellos nos ayudaban también. Corrían por ahí a tapar y se apoyaban los piecitos también, con los dolores de pies que se han hecho heridas. Ustedes han quedado sin nada en estos momentos, no tienen dónde pasar la noche, no tenemos aquí nada de nada. Y también se han enterrado un poco de cosas, lo que hemos podido, hemos sacado algunas cositas. Sí, es muy desesperante. ¿Cuántos niños tienes? Hay tres niños acá. Todos en edad son de siete y de ocho y de un añito. Muy bien, Marli, muchísimas gracias. Carina, hay algo que sí queremos resaltar y es que desde tempranas horas de la mañana nosotros estamos aquí en este distrito, en Jayanca. Hemos conversado con el alcalde, Hermes Carrillo. Sin embargo, es indignante lo que él nos manifestaba, que se ha contactado con el jefe del COER, Lambayeque, que a pesar de esta emergencia que está pasando en el distrito de Jayanca, le ha dado como respuesta que no tienen maquinaria para que les brinden la ayuda. Después, minutos después, le ha devuelto la comunicación telefónica y le indica que si quiere maquinaria, tiene que poner el combustible y tiene que poner un chofer porque no hay quien pueda manejar la maquinaria pesada, ni los bolquetes para que puedan al menos rescatar un poco las pertenencias de algunas de las familias, puedan trabajar. Se necesita de maquinaria pesada en estos momentos, Carina. Se necesita de ayuda humanitaria. Jayanca está en emergencia y, sin embargo, las autoridades regionales están brillando por su ausencia en estos momentos. Hemos escuchado a la propietaria de esta vivienda cómo ha quedado un niño a punto de haber quedado sepultado entre los escombros. Afortunadamente, lo han logrado rescatar y ellos no tienen dónde pasar la noche. En estos momentos, sus cosas, sus mesas, utensilios, balón de gas, están en la calle, como estamos observando en imágenes, Carina. Muy bien, entonces, ellos, ¿qué es lo que necesitan en este momento? ¿Qué autoridades están allí para darles la mano, empadronarlos y, además, estar pendientes de que en realidad no colapse estas viviendas encima de ellos? ¿Ponerlos a buen recaudo? Efectivamente, Carina, aquí se necesita de calaminas, de carpas provisionales, de colchones, para que al menos ellos puedan pasar la noche, pernoctar o estar en estos momentos en un ambiente seguro. Sin embargo, ya los han empadronado. Nos estaba comentando hace unos momentos, ha estado aquí el alcalde. Sí, ya nos empadronaron, señorita, ya a Nuevo Horizonte. Diciendo que están todos pidiendo la ayuda. Pidemos ayuda maquinaria para que a esta casa lo ponemos enripiado y también las avenidas para que el agua se vaya, desfalla, un desfogue. Necesitamos ayuda también para las calles, porque de repente va a caer otra lluvia y se van a caer las más casas que están ya a punto de caerse. Claro, pero Noelí, pero la lista... No vemos ni la presencia de defensa civil tampoco, Carina, aquí en estos momentos, ni de INDECI, absolutamente nada. Las viviendas, los afectados, damnificados, están prácticamente a la deriva, suerte. Solos, están solos, los han empadronado, pero no solamente es el hecho de escribirlos, inscribirlos en una lista, ¿no? ¿Dónde está lo demás? ¿Dónde está el trabajo para ayudarlos? No solamente es que les tomes el nombre. Como tú dices, no ves a ninguna autoridad. ¿Dónde están las carpas? ¿Dónde están los trabajadores de la municipalidad, del gobierno regional de defensa civil? Para ver qué casita es la que se puede caer para evitar que retornen a sus viviendas, para apuntalar, para ayudar, ¿no? ¿Están solos? Sí, efectivamente, están totalmente solos, Carina. Hemos hecho un pequeño recorrido con el alcalde, ¿no?, personal de la municipalidad, pero esto es insuficiente. Jayanca es un distrito extenso, tiene muchos caceríos, asentamientos humanos, y aquí amerita estar concentrada todas las autoridades y que realicen un trabajo minucioso porque las casas son de material rústico, son precarias, y ante la humedad, las lluvias todavía se van a seguir registrando, de acuerdo a lo que ha informado el Cenami, se pueden prolongar hasta el día 26, ¿no? Y ante la naturaleza, además, Carina, no podemos poner tampoco fechas ni horarios porque las lluvias o las crecidas de los ríos, como en estos momentos el río La Leche, que está en un incremento del 75%, que ya se activó también la quebrada Juana Ríos en el distrito de Chongoyape, que puede dejar aislado a ese distrito con los que conecta y también que conecta a la provincia de Chota, región Cajamarca. Estamos en riesgo, estamos en emergencia, pero no vemos a las autoridades, la población siente ese abandono, esa dejadez, es comprensible, nos ponemos en su lugar, Carina, vemos algunos zapatos, cómo están tirados, algunos pequeños juguetes de los niños, es lamentable, es crítica toda esta situación y hacemos el llamado a las autoridades que en realidad el COER, su almacén del COER, Carina, hace un mes o mes y medio logramos acceder y está totalmente abastecido. Sin embargo, no vemos que esa ayuda humanitaria en estos momentos, hasta estas horas de la mañana, 11 con 41 minutos de la mañana, puede estar siendo ya distribuida a las familias damnificadas que lo han perdido todo, Carina. Hacemos ese llamado extensivo a defensa civil e indesia que se pronuncien y puedan hacer el trabajo de manera articulada en beneficio de todos los damnificados y familias afectadas del distrito de Jallanca. Entonces, a la PCM, a la presidenta de la República, Jallanca necesita ayuda en Chiclayo, necesitan carpas, necesitan dónde dormir, las casas se han caído, están inundadas, sigue lloviendo, todavía el pronóstico de la naturaleza no se puede prever exactamente, pero el pronóstico que ha dado el Cenami es que las lluvias van a continuar y ellos no tienen dónde guarecerse. Los almacenes están llenos, ¿qué hacen llenos? Necesitan allí la ayuda de una vez. Ojalá que los ministros nos estén escuchando y que vayan rápidamente y se distribuya en esta gente que en esta noche no sabe dónde va a dormir, porque la casa la tienen encima caída y destrozada. Necesitan ayuda, no hay una sola carpa. Y la solidaridad de la empresa privada se debe hacer presente también, porque el Estado tiene, pero el Estado no se da abasto frente a esta desgracia que vivimos, no solamente en el norte del país, sino ya hemos visto que las quebradas se han activado a lo largo de todo el país.